La minuta que hoy nos ocupa es de gran relevancia, ya que es un cuerpo normativo novedoso que en gran medida cubre el vacío de la reforma del numeral 73 de nuestra Constitución. Se han fijado posturas aquí en el sentido de que es una reforma novedosa este nuevo Código Nacional. Y me voy a centrar en hacer algunas reflexiones como lo hizo el diputado Monreal. El Código Nacional tiene cosas positivas, como cuáles. Entonces, bueno, que ahora en esta reforma, en los casos de delitos no graves, en todo momento se podrá conciliar a petición de las partes, pero además se da la posibilidad de que no se dé la privación de la libertad como actualmente sucede en el sistema que tenemos. Sólo en delitos de carácter o delitos graves podrá ser retenida la persona. Esto es un avance importante en razón de que en muchos de los casos, el Ministerio Público lo que hace es primero te detiene y luego te investiga, utilizando dos figuras, la figura de la retención y la figura de la detención legal. Por eso en esta parte consideramos que tiene un avance factible. Otro dato es el tema de la oralidad, en la cual podrá conocerse cuál es la manifestación del afectado, cuál es la manifestación del presunto responsable y que además se pueda conocer, se permita de manera pública conocer los alegatos de las partes, pero no sólo eso, sino que se podrá agravar por cualquier medio. ¿Qué ayuda ahí? La parte electrónica. Porque en muchos de los casos en este país, a veces se hacen dos o tres expedientes del mismo asunto y al final se desaparecen. Coincido que es una parte importante de la reforma y que va a ayudar. Pero quiero centrar mi participación en que el tema de este país no son sus leyes. El problema no es el perfeccionamiento de las leyes. La visión que tiene la izquierda es que tenemos que trabajar seriamente en los valores, en la cultura de la legalidad. Tenemos que ir a fondo en el tema de la corrupción. Eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país. Se podrán tener, óigase bien, las mejores legislaciones, pero el tráfico de influencias, el presidencialismo marcado que tenemos en este país, eso es lo que afecta. Nadie me puede decir lo contrario. Porque yo pude conocer de cerca cuando tuve la oportunidad de ser 10 años Ministerio Público. Por eso conozco de cerca. Aquí podrán decir es que se va a conocer, va a ser público, se va a grabar, pero amigos y amigas del pueblo de México. ¿Qué va a pasar en esta fase? Al Ministerio Público y al juez se le da una facultad desmoderada al permitirle en todo momento que pueda conciliar y bien se puede pactar conciliar afuera para llegar a la audiencia ya en un acuerdo y que finalmente se aleja de la realidad. dos aspectos importantes también. Era necesario tratar el tema de la policía científica. No se puede tener una buena Procuración de Justicia si no tenemos con mucho respeto policías capacitadas, policías científicas. Debemos contar con los mejores instrumentos de investigación, los mejores laboratorios, cosa que no tiene la Procuraduría General de la República y que en muchos de los casos tampoco tienen los Estados. Ese es el tema que debe de atenderse y no sólo ello. No sólo ello. Observen bien y me refiero a mis compañeros que están en el Poder Judicial, en aquellas Procuradurías de todo el país. Reciben un salario miserable. Los que ganan bien son los magistrados. Esos sí ganan bien, pero en muchos de los casos son magistrados y magistradas que llegan por influencias políticas y desconocen, insisto, en muchos de los casos la ley, la interpretación de la ley. Y suena bien la iniciativa, pero finalmente yo tengo fe de que no va a pasar como sucedió con esta prórroga que pidieron para certificar a los policías de este país. y desde aquí de manera muy responsable le expresamos al Presidente de la República que será muy difícil poder hacer realidad esta iniciativa, esta nueva ley porque no tenemos infraestructura en todo el país. no se tiene con la infraestructura, no se tienen los edificios adecuados y no tenemos en la actualidad el personal suficientemente capacitado. Luego entonces el planteamiento de manera muy responsable es que se requiere presupuesto que se requiere recurso y que sería muy importante que el pleno de esta Cámara pudiera emitir sus opiniones y que pudiera pasar por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara porque de lo contrario sería una simple simulación al pueblo de México no pudiera hacerse realidad si no se tiene lo más indispensable que es el recurso financiero de lo contrario sería letra muerta muchísimas gracias gracias Gracias.